Mujer, ¿sabes qué? Ven y mi vida, ven y mi beso Se abra cabeza, se abra Es lo que quiere de mí De lo que quiere es que yo haga más por ti Todo el amor que yo tenía, yo me lo di Te quiero de mí Te quiero de mí Vete, vas a echar baño, vete Con tu mentira, vete Y lejos de aquí Vete, yo quiero verte, vete De esta vacía, vete Y lejos de aquí Vete, yo quiero verte, vete Lo menos, lo menos, lo menos, lo menos, lo menos, lo menos menos, y sobalo 돌아 No sé, me distraíste Todo el amor que yo traí con ilusión He confiado en ti, he confiado He confiado en ti, he confiado en ti Y solo, solo para mí Y a la cabeza sin decirme ningún adiós Me quiere de mí, me quiere de mí Vete, te has hecho daño, vete No es mentira, vete Y lejos de aquí, vete No quiero verte, vete Que está vecilla, vete Y lejos de aquí, vete Vete, vete Que está vecilla, vete Con tu mentira, vete Y lejos de aquí Vete No quiero verte, vete Que está vecilla, vete Y lejos de aquí No quiero verte, vete No quiero verte, vete No quiero verte, vete